Los barranqueños le dijeron sí a la paz con una marcha por las principales calles de la ciudad en el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, una jornada cargada de emotividad y recuerdo por las personas que han sufrido hechos violentos en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Creo que la ciudadanía de Barranca Bermeja se ha manifestado contundentemente frente a la decisión de respaldar, de reconocer las víctimas que el conflicto armado ha dejado en la región, pero también de manifestar su decisión de una apuesta política por la construcción de la paz. Se demostró en Barranca Bermeja que sí, que aquí queremos la paz también y que nuestras víctimas no están solas, que hoy estamos aquí para acompañarlas un poco, para mitigar ese dolor que ellas han llevado a lo largo de mucho tiempo y que estamos aquí y que no hemos olvidado, que siempre vamos a recordar y que bueno, esperemos que la retribución de todo esto es que Colombia algún día logre la paz. Diversos actos conmemorativos se desarrollaron en esta jornada, de la cual la gestora social del municipio manifestó su complacencia con la actividad desarrollada. Sí, Barranca Bermeja, así como ha padecido y ha llevado el dolor en su seno, sí, Barranca Bermeja es territorio de paz. La marcha lo dice, todas estas personas que hoy marchamos lo hicimos porque desde lo más profundo de nuestro corazón queremos que haya paz. Por su parte, Caterine Gómez, asesora de la Oficina de Paz y Convivencia, expresó su satisfacción con el resultado de la movilización de las personas. Hoy decimos Barranca Bermeja, hacemos memoria por las víctimas, agradecidos con todas las personas, unidades, participantes, con todas las instituciones que participaron para decirle sí a la paz. Esa marcha por la paz y la solidaridad con las víctimas evidenció el deseo de los barranqueños por alcanzar la tan anhelada paz.